¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien. Solicitamos como Asamblea Social de la Toma Universitaria una reunión con las autoridades rectorales de la Universidad Nacional de Río Cuarto en las que nuestros voceres exigirán la convocatoria a la Asamblea Universitaria bajo un temario cerrado que contemple las siguientes propuestas. 1. Elaboración de un documento crítico respecto a las políticas neoliberales del gobierno nacional y provinciales, posicionamiento en contra de las políticas neoliberales y del direccionario represivo interno de las fuerzas de seguridad o fuerzas represivas del Estado en contra de la injerencia militar extranjera en el territorio nacional latinoamericano y el no al pago de la deuda externa y romper el pacto con el FMI. La misma debe instar al gobierno nacional a declarar la emergencia de todo el sistema educativo aumento del presupuesto en términos reales para contemplar las siguientes demandas asegurar presupuestos para garantizar las condiciones de seguridad e integridad para la comunidad educativa, reincorporación y cese de despidos en todas las áreas educativas de ciencia y tecnología estatales, gratuidad de las carreras de posgrado, adscriptos remunerados, efectivizar los docentes precarizados, resolución de la paritaria docente, asignación de los presupuestos subejecutados, presupuestos de ciencia y tecnología, garantizar prácticas sociocomunitarias en todas las carreras de las cinco facultades, representación de los órganos colegiados del gobierno de la universidad, de los trabajadores, de economía popular, exigir la aplicación de una política integral de género, protocolo contra la violencia de género, aplicación de la ley ESI en todo el sistema educativo, declaración de la emergencia de violencia de género con presupuesto real y posicionamiento de todas las universidades nacionales apotando y optando por la toma como herramienta de lucha en defensa de la educación pública, pronunciamiento de todas las universidades en situación de toma a movilizarse en conjunto para pedir la renuncia del ministro de Educación. ¿Cómo continúa ahora la cuestión? Bueno, ahora simplemente vamos a verificar nada más, pero ya está, los chicos tomarán una decisión y nosotros comenzaremos con las actividades normalmente para disponer todo para el día lunes. ¿Cómo reciben este comunicado que han hecho una asamblea? Lo recibimos, simplemente estamos abiertos a ver cuáles son las propuestas, por supuesto, después se analizará. ¿Alguna opinión al respecto que se puede haber adelantado? Ahora no hay ninguna opinión, ya la semana que viene oportunamente veremos qué vamos a hacerlo, trabajaremos también con las distintas autoridades de la facultad, eventualmente con el Consejo Superior. Rector, ¿le parece que algunos temas del petitorio trascienden lo que puede ser el plano local y se debieran analizar, debatir en otros ámbitos también? Bueno, algunos temas sin duda uno coincide y han sido discutidos en el ámbito del propio SIN. A veces superan las instancias que uno tiene desde una universidad, pero de todas maneras creo que está bueno tener las oportunidades de discutir y hay ámbitos en la universidad en los cuales se están discutiendo, hay espacios de discusión, pero bueno, si hay que de alguna manera buscar las formas de ampliar esa posibilidad de instancias de debate y discusión, lo buscaremos, sin duda. ¿Rector, este encuentro iba a ser ahora a la noche como se acaba de hacer o había posibilidad que se haga mañana a la mañana, porque parecía que se había dilatado un poco ahora su llegada? No, nosotros estábamos en comunicación con los responsables de la área de comunicación y bueno, hemos estado un poco en la expectativa de esto. La universidad una vez que la gente ha dispuesto a retirarse, simplemente nos hacemos cargo de lo que hay, tenemos que obviamente verificar el estado de las instalaciones, simplemente es eso, y bueno, preparar todo de parte nuestra para comenzar el lunes. La comisión de prensa le queremos acompañar a hacer el recorrido, ¿puede ser? Ningún problema. Vamos. Gracias por ver el video.